Luna TV con el Pueblo, Luna TV con el Pueblo, Luna TV con el Pueblo, Luna TV con el Pueblo. Luna TV con el Pueblo, el espacio ideal para usted conversar, para enterarse, para opinar, ustedes. Exactamente. Sí, el pueblo de vez en cuando, hay algunos temas que el pueblo debe llamar. Claro, y el pueblo espera estos comentarios. No, pero la gente está ávida de ese espacio para llamar y comentar. Tú no te has dado cuenta que el espacio de las llamadas, la gente lo está tomando para también... Para desahogarse. Para desahogarse. Vamos a reunir el equipo con las autoridades de este canal, a ver si... Aquí están casi todas las autoridades. De cinco minutos, para que la gente, porque la gente, como tenemos el de las llamadas para este concurso. Necesitan muchas autoridades o pocas autoridades. Estamos casi todas las autoridades. Casi todas las autoridades, estamos aquí. Bueno, la verdad es que en el día de hoy causó mucha alegría anoche, no de muchísimas esperanzas. El hecho de que entre tantas cosas negativas de la semana pasada y en este fin de semana, pues las dos niñas de Huachupita que estaban desaparecidas de 10 y 12 años, Dios mío, gloria a Dios, aparecieron en Nagua. Según una persona que llamó al... Al padrastro. Al no, a la policía de allá de Nagua, dijo que en las redes sociales había visto las fotos de las dos niñas desaparecidas y que se sintió como... Como que le llamó la atención y dijo, pero déjame yo ver si las dos niñas que están en una casa... En una finca. En una finca, un poquito lejana de ella, pero ella las había visto, son esas. Y cuando se percató, dijo, pues son las mismas niñas. Entonces, sí, ya ahí, al confirmarse que eran las niñas, las autoridades, pues llamaron a la abuela... Yo tengo otra versión. Ah, pues eso es lo que dicen los diarios. Entonces, ella, la mamá, cuando la entrevistaron, la abuela dijo que iba a salir para Nagua esta tarde para buscar a las niñas que estaban sanas y salvas. Y eso es una bendición, una bendición, porque también tenemos el caso de una niña de Santiago que está desaparecida y que aún no ha aparecido. De consecuencia, de abuso. Bueno, según las autoridades, las niñas van a ser interrogadas. Y examinadas. Y examinadas por un psicólogo. Será ya mañana, cuando estarán ya... Y un médico lejista también debería. ¿Cuál es un médico lejista? La versión que tengo es que el padrastro de una de las niñas es un alistado de la policía. Recibió un dato de que ellas supuestamente estaban en una finca en Nagua. Ah, no, pues la noticia que leí fue leído. En Nagua y que él había pedido apoyo a Aldicrín de esa parte del país. E inmediatamente ellos comenzaron a indagar en la zona. Y fueron específicamente a esa finca donde le habían dado el dato a ese alistado, que es el padrastro de una de ellas. E inmediatamente se dirigieron hacia allá. Yo no sabía que salieron a dar muertos. Fue específicamente... Hay que investigar al padrastro. Entonces digo yo, porque ¿cómo él dio tan rápido que estaban en esa finca? No, pero el padrastro es lo que se preocupó. Porque es un alistado de la policía y comenzó a indagar. Ah, bueno, pues en la noticia que leí fue una señora que vio las fotos en las redes sociales. Hay un video del sábado cuando ellas pasaban por el lugar donde había una cámara. Tenemos el video por ahí, señor director, para ambientar el comentario. Pero eso da tanto alivio, señores. Pónganos el videíto para ir ambientando. Eso sucedió el pasado sábado a las 2.30 de la tarde en Guachupita. Sí, Guachupita. Guachupita, donde pasan las dos menores. Ese era el único rastro, la única pista que tenían las autoridades. Si es tan amable, el señor director, el videíto está por ahí. Lo vimos hace un momentito. Colóquelo, por favor. Según tengo entendido en lo que viene el video, es que las niñas iban a una iglesia. Sí, iban a un culto. A un culto, exactamente. Y luego de ahí desaparecieron. Eso era a las 2.30 de la tarde. Se dirigieron hacia el culto. No llegaron nunca al culto. Cuando una de las madres vio que eran las 4 de la tarde, comenzó a preguntar. No encontraron. Está. Ah, ok, se corrompió el video. Eso es parte del proceso. De los programas en vivo. Sí, de los técnicos. De los técnicos. Entonces, a las 4 de la tarde, una de las madres se percató de que no estaba. Una de las niñas no estaba. No habían regresado. Se dirigió al barrio. Comenzó a regar la voz. Fueron a la iglesia. La iglesia estaba cerrada. Inmediatamente se dirigieron al cuartel. Dieron la voz de alerta. Y se comenzó a investigar. Qué bueno que ya aparecieron. Qué bueno. Sanas y salvas. Y ahora que se investigue. Ahora se investigue todo. Y que sean examinadas por especialistas. Y que no hayan sido esas niñas, por ningún motivo, abusadas o maltratadas. Exactamente. No, y habría que ver cómo llegaron. De Huachupita a Nahua. Se ha visto casos de niños que salen de la capital y lo encuentran en Puerto Plata y en Montecristi. Montados en una guagua y la gente cree que va con un familiar. Que va con un familiar y se montan. Incluso hay una película muy bonita con un tema parecido de dos hermanitos. Uno más grande y uno más pequeño. Eso fue en la India. Exacto. Este es Un Camino a Casa. Es el nombre, ¿verdad? Ah, pero un camino de regreso a casa. Un camino de regreso a casa. Y el niño, imagínate, 25 años después, él se pone a buscar hasta que encuentra a sus verdaderos padres. Porque fue adoptado, fue llevado. Pero hay que ver todo lo que pasó a ese niño antes de... El término fue en Dinamarca o en Suecia. En Dinamarca, creo que fue. Sí, terminó por ahí, por Europa. Exacto. Ese niño los padres nunca lo recuperaron. Lo adoptaron. No, nunca lo... Lo adoptaron porque lo encontraron en un tren, en el vagón de un tren. No, no, el niño lo adoptaron ellos ya de un centro, pero de un albergue. Sí, 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 un albergue. Pero ese niño lo pasó. Todo es una película hermosa y si ustedes desean la pueden buscar. Y mira, refleja un poco. Un camino de regreso a casa. Refleja un poco, padre. Y es hermosa. Y que esos niños precisamente andaban trabajando y el niño se subió a un tren y se quedó dormido y bueno, pues se le desapareció al hermanito. Y es una película hermosa. Ojalá y la puedan ver. Veinticinco años después y es una historia de la vida real. Sí, sí. Una película maravillosa. Cambiando de tema. De las pocas cosas que se pueden ver en Netflix es esa. Pues mira, la voy a ver. Si vos estás lleno de basura. Cambiando de tema, compañeros, hay que hablar de algo que ya se torna muy, pero muy alarmante. Algo que se le ha escapado a la justicia y es la delincuencia. A la justicia, a la policía. No me diga que la justicia y a la policía. A este gobierno inoperante. No, pero no es a la justicia, pero a la justicia. Deme un segundo. Déjeme terminar, déjeme terminar. Sí, no, usted lo enriquece. Ahora déjeme decir algo. Pues no me venga distorsionando de entrada. Que la justicia. Estuve sentado, analizado en mi casa, yo pensando. ¿La justicia? No, en el ministro de Interior y Policía. Ahora va bien. Y llevé, seguí en la mente tratando el tema. Y yo, pero, ay, pues esto fue lo que ocurrió. Que los ladrones, los delincuentes que están fuertemente armados, como saben que Chubasquez en su mente solamente tiene que desarmar la población. Ellos dijeron, vamos a diario a salir a las calles. Vamos a diario a acabar con todo el... Porque la población está desarmada. Exactamente. Porque la población está desarmada. Y toda la culpa, yo se la he hecho a Chubasquez. Por culpa de Chubasquez, miles, miles de dominicanos andan solamente con la correa para poderse la quitar. Después con más nada. Y para que los delincuentes se la quiten. Pero una cosa, en el 2016, Luis Sabinader había dicho que tenía un plan muy efectivo para combatir la delincuencia, porque él entendía que se había salido de las manos del presidente Danilo Medina la situación de la delincuencia, los asaltos y todo lo que ocurría en el país. Entonces, hoy, cuatro años después, ¿verdad? Luis Sabinader es el presidente de la república. Queremos saber qué pasa con ese plan. Él le echaba la culpa. En ese momento, él decía, Danilo Medina lo nombraba específicamente directo. Despierta, presidente. Entonces, hoy nosotros vamos a nombrar a Luis Sabinader como culpable de lo que está ocurriendo y como responsable de buscar una solución, de presentar un plan. Para mí que Luis tiene que cambiar al director de la policía y al interior y policía también. Me preguntaba en el día de hoy en un tuit que subí y le preguntaba al presidente de la república que en qué vuelo era que venía Rudolf Guiliani con el plan. Que si fue en JetBlue, que él lo montó. Que hay retraso. Que hay retraso y no ha salido, señor presidente. Presidente, ¿en qué vuelo es que viene Rudolf Guiliani a la república dominicana a implementar el plan de seguridad que usted enarboló durante su campaña en el 16 y durante el 2020? Ahora, ¿cómo Chú? ¿En qué día, qué hora, en qué espacio, en qué vuelo para ir en caravana, en loca caravana a recibir a ese héroe nacional que vamos a nombrar hijos distinguidos de la patria, a Rudolf Guiliani cuando llegue y acabe con la criminalidad de este país? Pero ¿cómo Chú es tan bárbaro? Oye, Chú es tan bárbaro que dijo que la policía no tiene los recursos económicos para poder combatir la delincuencia. Por ahí entonces, Chú, retírate, por la renuncia. No, pero él no quiere que él busque los recursos de él. Ustedes, el presupuesto de Interior y Policía del 2021 supera al del 2019 y al del 2020 en 6 mil millones. Oye, eso. Es decir, que recursos tiene Chúasquez a su disposición. Lo que pasa es que él es un mal gerente. Hermano, y oiga. Eso es entrar, oiga, entrar un dinosaurio a una cristalería. Sí, mire, hermano. Ese hombre no sabe de esa vaina, va a destruir todo lo que hay ahí. Y aparte de eso, usted sabe. Pero también el jefe de la policía no ha hecho nada, no se ha hecho sentir. Oiga, usted sabe los millones, las millonadas que se está perdiendo Interior y Policía con esto de las armas. Espero que uno no pueda ir a renovar. Porque son cientos de millones, ¿cuántas armas hay en el país? Son más de 250 mil. 300 mil y pico. Sí, que pagan 10 mil y pico y se le van como 15. Entonces, usted calcula todas esas armas que son ilegales, pero ya desde que vence, pasa a ser ilegal, que son de las que él quiere quitar. Ponga eso como estaba antes, cambie ese personal que tenía en el PLD, que esos se robaban todos ahí en la líquida. Él duró cuatro meses limpiando, dijo él. Señores, el caso más reciente ocurrió hoy en Santo Domingo, en la Núñez de Cáceres. Un teniente de la Armada fue ultimado, porque él también se desempeñaba como mensajero. La mayoría de los oficiales y policías se dedican a eso en su tiempo libre. Fue ultimado y eso fue a plena luz del día. Esto ha desatado una gran indignación por parte de la población y la gente daba testimonio, una persona incluso, de cómo ocurrió este hecho, que ella estaba con un niño, que su hijo lo vio todo. Es muy terrible la inseguridad. Estamos en zozobra. Es una zozobra lo que tiene la población dominicana, porque el trabajador no puede ir a su trabajo. La ama de casa no puede salir a hacer sus violencias. Hasta los comercios, tenemos un video de los dealers del Cibao hablando de cómo la delincuencia se está metiendo a sus agencias. Y le están llevando todo. A los barrios de los vehículos nuevos. Vamos a ver ese video. Exacto, está ese y está el de una tienda que unos atracadores penetraron, rompieron un cristal. Eso fue en Villa María, en la capital. Incluso había un niño o una niña y fue desastroso. Los videos están por ahí, señor director. Colócanos el video, por favor. Buenas tardes. Basilio Rodríguez de este lado. Mira, nosotros tenemos una preocupación que nos está atormentando, que es que somos víctimas de que están yendo. Por ejemplo, la semana pasada en la autopista unas cinco agencias se metieron en una sola noche robándole asesorio a los vehículos. Aquí tenemos el hermano que está aquí también, que le robaron un vehículo de su agencia el día pasado. Pero más aún, el vecino que está ahí, tras antes de anoche, vino a visitarle a un hermano, vino a la agencia. Y lo atracaron en la misma esquina ahí de la agencia. Porque nosotros hemos tenido que adoptar la medida de dormir en la agencia, de amanecer cuidando lo que tenemos. Aquí tenemos Freddy, que es dueño de la agencia, Francisco Fragoso, Félix Rodríguez y Elía, que es de Elía Autunport. Y quienes hablan aquí de Rodríguez Autunport. Entonces, nosotros estamos viviendo una situación que no hallamos ni qué hacer. Porque a cualquier hora del día no podemos ir a la casa. Hemos tenido que abandonar nuestra familia por la situación que está pasando. Y quedarnos prácticamente a vivir aquí en el negocio. El llamado que le hacen a la seguridad. Nosotros le hacemos una llamada, le hacemos un llamado al señor presidente de la República. Que se ponga en esto. Él quizás tendrá buenas intenciones. No me gusta hacerle recomendaciones a los presidentes. Bueno, ya tenemos la información de los representantes de las agencias de vehículos del Cibao. Yo vi hoy una entrevista a un delincuente. Una entrevista a un delincuente. No, que él sabe a la gente que se le van a tirar, que le encargan. Que si hay clientes, hay personas que ellos lo atraquen, que le cogen 50, que tienen 100 mil. Y la periodista le preguntó que qué ellos hacían con ese dinero. Y es bueno, si sacamos 50, hay que sacarle 20 a la policía, al jefe. Oye, una cosa terrible. Al comandante de la zona. Sí, al comandante de la zona. Eso es así. Eso es una cosa terrible. Me imagino que tú hablas. Sí. Y por eso, en ese mismo tenor, al amigo mío que le robaron, lo atracaron en los chivos. Sí. Entonces, le presentaron el viernes pasado, voy a confirmar esto porque voy a ir donde el general, otra cara que no fue la que le presentaron primero, la de aquel día. Que la había identificado. Exactamente, la que él había identificado. Y le dijeron, ¿verdad? Usted decía, ¿qué es ese verdad? Él dice, el que fue uno, porque eran dos, el otro ya se tuvo que marchar, está en Estados Unidos. Pero el que quedó, que lo vio también, dijo, no, 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 no sé ese, no, no. Sí, ese fue el que te enseñamos. Entonces, yo voy a investigar esto, que me dijo, no lo diga todavía. Pero hay que decirlo para que... Mira, ese trabajo, ese trabajo que presentó la periodista Yulisa Céspedes, de CDN, deja al desnudo las sinvergüencerías que hay en la policía. Lo que todos nosotros sabemos. Porque eso lo venimos diciendo constantemente, día tras día, la policía es cómplice, la policía es cómplice. Ese es un secreto a altas voces. Qué vergüenza, qué institución, que yo no sé si necesita desaparecer y crearse otra nueva, que tenga carácter, que tenga seriedad y que se gane el respeto de la población. Yo estoy dispuesto a formar parte, dejo esto y me veo. Porque lamentablemente, lamentablemente, esta Policía Nacional que tenemos es una vergüenza. Y los atracadores, es clarito que le ganaron la batalla. Le ganaron la batalla. ¿Pero por qué se la ganaron? Porque son cómplices. Ellos han permitido que ellos hagan todo lo que quieren. Creo que Eduard y el buen amigo Chubás, que deben hacer un mea culpa y decirle al señor presidente, nosotros no damos para el caballo. No damos para esto. Nosotros nos damos por vencidos. Ahora tendremos que reunirnos con las asociaciones de delincuentes, los cabecillas, para que nos asesoren. ¿Usted ve? Pagar una asesoría a los delincuentes. A los delincuentes. Para luchar. ¿Verdad que sí? Con ese flagelo de la delincuencia común que Eduard Sánchez ha dicho en el día de hoy, que se ha reducido un 24% con relación al 2019. Claro, el 2020 estábamos trancados. Pero él dice que hubo una reducción. La percepción que en muchos casos es peor que la realidad. Claro. Y golpea y causa más estragos que la propia realidad. Nos está diciendo ahora mismo que usted está equivocado. El pueblo está viendo que los atracos, los robos, los asesinatos están a la orden del día. Que la gente no cree en la policía. Que ese levantamiento que se ha hecho con esa comisión ha retratado con una radiografía de cuerpo entero. Que ese es un órgano podrido. Y que de nada ha valido. La policía y el Ministerio Público en su gran parte, muchos fiscales, están involucrados en una mafia orquestada para seguir robándole a la gente del trabajo de este pueblo. Porque es una componenda desde la justicia, el Ministerio Público y la policía. Esa triada se ha encargado de defraudar a este pueblo porque se ponen de acuerdo en los guardales. Son corruptos. Claro, la policía presa. Van al Ministerio Público, el Ministerio. No hay prueba de que vayan para su casa. Y a seguir robando. Sabiendo que son ladrones. Y a seguir robando. Y a seguir robando. Entonces, así no. El Código Procesal Penal garantista de los derechos de esos delincuentes. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que haciendo una retrospectiva desde los gobiernos de Joaquín Balaguer, los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leónel Fernández, Danilo, Antonio Guzmán Fernández. La verdad es que, o sea, arrastramos una ola de delincuencia que ninguno ha podido dar con el meollo del asunto, con resolverlo. Entonces, lo arrastramos. Falta voluntad política y decisión. Mientras la policía siga picando en las calles, ese problema no se va a arrastrar. Porque obviamente, esos parchos. Esos parchos que están poniendo y que han puesto diferentes gobiernos, diferentes directores de la policía, no han resuelto ningún problema. Nada, nada. Porque, óigame, es reformular la policía, pero de una forma integral. Sí. No es. Y que no, le vamos a subir el sueldo, pero entonces no tienen equipos. Exactamente. Miren, en Santiago hay como 20 guaguas arrumbadas. Arrumbadas. Porque no hay un programa, no hay una logística establecida para que cuando un vehículo llegue de un pacullaje, se le dé mantenimiento. Sí. Le da mantenimiento cuando el vehículo se detiene. Cuando no da para más. No hay una rumba, deben chocar por todos los lados. Pero vehículos del 2018, 2019, 2020. También estas nuevas. Señores, antes de irnos, porque ya estamos llegando al final, déjame compartir esta información que nos llega desde el Jacagüero y es sobre un motín en Najayo que ha dejado a un hombre herido. Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo resultó herido de bala durante un incidente este lunes en este recinto. En el día de ayer en Palo Incado, eso es, en Cotuí, hubo otro motín porque querían sacar al preboste, el probó, como popularmente se llama, y los internos no querían que lo movieran porque ya se está adecuando esa cárcel que pertenece al viejo modelo. Ya hay que pasarla al nuevo modelo y hay una resistencia natural. Los internos no quieren. Pero ahí, David, ahí apareció, ahí encontraron sustancias. No, no hay que encontrar de nuevo. No hay que encontrar de todo. Por eso es la resistencia. Y otra cosa, ¿usted ve eso de la victoria? No, este es Najayo. De Najayo. Eso va a pasar en la mayoría de las cárceles del nuevo modelo. ¿Usted sabe por qué? Me dieron un dato esta mañana, porque no está llegando el chao completo. Nos vamos, la consigna es que renuncie Chubasque, que renuncie Chubasque y que desrenuncie Eduard Sánchez como director de la Policía Nacional. Esa es la consigna, que renuncie. Que el presidente se ponga los pantalones y los canceles. Quítelo, señor presidente. Llévanos, quítelo, señor presidente, que le están haciendo daño. Llévanos, quítelo, señor presidente, que renuncie Chubasque, que renuncie Chubasque, que renuncie Chubasque. ¡Suscríbete al canal!